Hola muy buenas, estoy aquí en Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Y voy a jugar el modo hordas, vale, son 10 oleadas de zombies Y tengo que intentar sobrevivir, pero las voy a hacer en el nivel máximo de dificultad Así que... soy... bueno, no soy muy bueno porque acabo de comprarme el juego hace nada, he jugado un ratito Y venga, pues vamos a darle caña al modo hordas y a ver si consigo llegar, pasarme la décima oleada Sinceramente, no creo, ¿vale? ¿Ves? El máximo nivel de dificultad es locura No creo que me lo pase, a ver, me voy a coger el mapa uno chulo, este, el cumbre zen, no sé ni cuál es, pero bueno No creo que me lo pase, pero yo lo voy a intentar Me voy a pillar mi personaje favorito de momento, que lo tengo en nivel 6, que es rosa Mira como mola, le he puesto un gorrito ahí y una capita ahí con estrellas que brilla, mira que maja es Oh, es súper maja la maga esta Y venga, aterriza el coche volador y vamos a empezar, a ver A ver que jardín cojo, ya te digo, esta pantalla ahora mismo no la recuerdo, a lo mejor la he jugado pero ni me acuerdo, la verdad Venga, va, esta misma, la ve, da igual, esta misma Tiene pinta de que es complicada porque hay bastantes entradas Pero bueno, estamos aquí para sufrir, así que... Es lo que hay, voy a poner mis plantitas, tengo 30 segundos Hola, que no tengo muchas, no me he acordado de comprar, pero no pasa nada, mejor, más difícil Madre mía lo que voy a sufrir Dos curativas, que esto es importante, poner curativas A mí me gusta tener curativas cerca del jardín siempre Porque cuando me acerco, pues así me voy curando y defiendo el jardín, ¿no? Lógicamente A ver esta, a ver esta, aquí, es que aquí está como muy salida y me la van a matar rápida Pero bueno, voy a poner esta, va Los zombies se acercan Esta aquí en la entrada, voy a poner una de estas de electricidad Las oleas ya de zombie empiezan a venir, pero bueno, es lo que hay Esta aquí Y, 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 ¿por dónde vienen? Vale, por aquí vienen, vamos Madre mía, si el nivel fácil ya me cuesta, el nivel este extremo, voy a flipar, voy a flipar A ver si me consigo pasar por lo menos unas cuantas oleadas ¡Zombie! ¡Muere, muere, muere! Pero si, me queda un 40% de vida ¿Pero esto qué es? A ver, a ver, a mi base, a mi base, a mi base A mi base Madre mía, madre mía, en la primera oleada ya estoy sufriendo ¿Qué viene, qué viene? Fuera, fuera de aquí, fuera ¡Fuera de aquí! Fuerto Mira, me, me, buah, me juego lo que quieras Primera oleada completada Me juego lo que queráis a que me van a matar prontito Al menos me he pasado una oleada Pero esto tiene, tiene mala pinta porque Tiene pinta de que reparten Pero bueno A ver, estoy nervioso Me vienen por todos los sitios, ¿sabes? ¿Qué me están tirando? A ver, chulitos Venga, todos ralentizados ¡Madre mía, madre mía! ¿Pero esto qué es? Solo tengo tres revivir en toda la partida Y ya he tenido que gastar uno al principio Pues vamos, bien Bueno, 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 bueno A ver, me voy a poner al lado de la planta ¡Al lado de la planta, por favor! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Pero, pero esto qué es! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Y ya me matan! ¡Y ya me matan! ¿Tu equipo fue salvado? ¿Qué ha pasado? No sé ni lo que ha pasado, pero... Venga, voy a intentar pasarme esta segunda oleada Es mi objetivo, ¿eh? La segunda oleada Si tuviese mi personaje a más nivel Pues aún quizá me podría haber pegado ya aquí La vacilada como me he querido pegar Pero he ido de listo Y es lo que pasa Es lo que pasa cuando vas de listo y eres malo Venga, estoy relativizado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me los han dado Pero... Pero ¿cómo muerto? Si no me he dado ni cuenta, casi ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Pero es que el nivel Es que es locura o imposible Porque... Es que encima tengo malas plantas Si tuviese buenas plantas, por lo menos A ver, a ver, Juanlu ¿Qué... Es que para qué bajas? Es que... Es que eres torpe Quédate aquí y aladra la maceta Por lo menos Misión terminada Mira Pero ¿cómo me han matado? Si no me he dado cuenta Último auto-revivir Si no me equivoco Recupera los pollos Sí, mira Estoy yo para hacer los objetivos Encima Es que vienen por todos los sitios Es que esto es una locura Oleada completada No me lo puedo creer He superado la oleada número 3 Vamos, Rosita Demuestra lo que vale No muere, no muere Madre Pero es que esto Es que ¿cómo me lo voy a pasar? Si es que son 400 contra mí ¿Cómo me lo voy a pasar? Si es imposible pasarse esto La torre el invitado Para ya, pesado Que no para de pegarme todo esto Lo malo de la rosa Es que solo tiene 20 balas Y estoy todo el rato recargando Y voy un poco lento Estoy aquí con la táctica defensiva Pero de momento me está funcionando La táctica defensiva Sí, sí, acércate a la maceta Acércate, acércate Venga, campeones Pero, pero, pero Eh, pues con la táctica Esta así defensiva No me está yendo tan mal Las cosas claras Yo pensaba que iba a ser peor Pero ahora me estoy defendiendo así Más o menos Más o menos La clave es quedarse aquí Al lado de la planta esta A lo rancio Pero bueno Es que es lo único que voy a ir a hacer Si es que son 400.000 contra mí ¿Qué voy a hacer? Eh, eh, eh ¡Oleada completada! ¡Sí, señor! Vamos a por la quinta oleada Mira No va a pasar, eh No va a pasar Pero como me pase Las 10 oleadas Como me las pase Cuidado, eh Cuidado Oleada de jefe Preparaos que aquí viene lo guay Oleada de jefe No, no Dejad a la planta Dejad a la planta Estate quieto Ulo, 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 ulo Ah No, estoy Estoy jodido, eh Estoy muy Muy Estoy muy jodido Pero si es que vienen todos a por mí ¿Cómo voy a pasarme esto? Si es imposible, hombre Pero si es imposible A ver, a ver si me curo un poco A ver, primero lo que tengo que hacer Es acabar con este Con este pesado El jefe este No, 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 no Esto no sirve contra él Vamos, ralentizado Estoy aquí luchando A muerte Es que solo quita 20, eso No No, 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 no Fin de la partida Ah, el jardín Pero si es que no puedo O sea, ¿cómo voy a estar por el jefe y por el jardín? Si es que no puedo, yo solo no puedo Pues nada He hecho lo que he podido A ver cuántos he matado Ah, ¿no me lo pone? He matado 64 Un 49% de... Malísimo Malísimo Si es que soy malísimo Pues nada Aquí voy a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dejar vuestro like Si no estás suscrito Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete!